Bueno, después de tantas idas y venidas, hablando del puente de Carlos Paz con aquellas quemaduras de aquellos niños, porque claro, se habían puesto al principio estas chapas de aluminio, todo lo que generó hace un par de semanas atrás, finalmente la decisión fue modificar eso, poner adoquines y quedó ya finalmente habilitado el paso para todos los peatones y turistas. ¿Recién llegados? Sí, son recién llegados. ¿Te veías recién que hiciste la prueba de caminar descalza? Sí. ¿Se puede o no se puede? No se puede, un poco. Pero imagino que debe estar un poco más frasquito que con la chapa, ¿no? Sí, sí, seguro que sí, sí, seguro. ¿Ustedes no lo conocieron el puente sin los adoquines? No, 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 recién hoy, recién hoy. Tampoco te aconsejo descalzo, ¿eh? ¿Sabían lo que pasó con este puente? ¿Que estuvo cerrado, que calentaba, que era de chapas? No, no, ni idea. ¿Lo están recorriendo ahora? Sí, es la primera vez. Bueno, ¿se puede recorrer descalzo? ¿Pueden hacer la prueba? A ver si... A ver, mira, acá. Ah, está caliente, pero se puede. ¿Pero se soporta? No, está muy caliente. No, no se soporta. No. Bueno, debe haber quedado un poquito más fresco que con las chapas, ¿no? Sí, seguro. Olvídate. Después de permanecer dos semanas cerrado, finalmente quedó habilitado el puente peatonal del Centenario. No exento de polémica, primero se mejoraron las condiciones del piso con pintura térmica, después con adoquines y finalmente puede ser visitado por todos los turistas. De Mercedes, de Buenos Aires. ¿Primera vez que vienen? ¿Vienen varias veces? No, no, hemos venido varias veces, siempre. ¿Qué les parece el puente? ¿Cómo quedó? ¿Sabían la polémica que hubo, que estuvo cerrado? Lo hemos visto, lo hemos escuchado en el noticiero. Bien, bueno, ahora lo han habilitado, se ve que es lindo, lindo para la gente, así que no, bien. ¿Hace cuánto que están ustedes? Nosotras una semana. O sea que lo conocen cerrado y recién ahora habilitado. Exactamente, exactamente. Lo conocemos cerrado, hemos pasado por el otro lado y ahora habilitado, bueno, es lindo. De Mendoza. ¿Primera vez que vienen por aquí, por Carlos Paz? Sí. ¿Sabían lo que pasó con este puente, que estuvo chapas, que ahora lo adoquinaron? No, lo vimos que estaba en reparación, que no dejaban pasar y que de repente hoy podíamos pasar, nada más. ¿Ustedes llegaron cuando el puente estaba cerrado? Claro, sí, pero nadie nos informó ni nos comentó qué pasaba. Nosotros llegamos y nos enteramos de que había habido por la temperatura, no sé si tenía chapa, no sé qué fue. Y después le pusieron pintura y después los adoquines. Claro. Bueno, yo primera vez que paso por acá y lo estoy viendo ahora. ¿Te gusta cómo quedó? Sí, quedó lindo. Se podría haber previsto antes, ¿no? No tenerlo dos semanas cerrado, digo, no lo pudiste disfrutar mucho. Y sí, la verdad que sí, pero bueno, no sé, me imagino que estos son ingenieros lo que le hicieron, gente que sabe. Lindo, está lindo, hermoso. Está lindo. ¿Mejoró a lo que era la chapa? Y sí, antes se quemaba con el reflejo de la chapa, digamos. Podría haberse previsto, ¿no? Sí, antes de armar todo, digamos, antes de la inauguración, digamos.